Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar al escondite ¡Jujuj! ¡Qué bien! Aunque, esperad chicos, ¿quién va a contar? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Entonces eso significa que me toca a mí? Sí, te toca, así que venga a contar ¡No puede ser! Está bien chicos, creo que contaré justo por aquí, ¿vale? ¡Corred, escondeos, escondeos! No puede ser, siempre me toca contar a mí, pero bueno ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Quién no se haya escondido? ¡Tiempo tenido! ¿Dónde pueden estar mis amigos? Seguro que están todos escondidos por aquí ¡Tengo que pillarlos! Espera, seguro que por aquí arriba hay alguien ¡Vaya no! ¡Un momento, Lía! ¡Te he pillado aquí tumbada! ¡Bueno! Lío, espera, creo que Nick también estaba tumbado aquí ¡Te he pillado! ¡Jolín, te has encontrado, Dagar! No creo que sea tan difícil encontrar a los demás Pues eso que vosotros habéis sido fáciles ¡Espera un momento, Abby! ¡Sí, te he pillado justo aquí debajo! ¡Oh, oh! Pensaba que con la cosa naranja no me ibas a encontrar La verdad que te has camuflado súper bien Y espera, no hay nadie más por aquí, chicos ¡Oh, no! ¡Voy a estornudar! ¡NACHO! ¡Un momento, Nacho! Pero para qué estornudas No te hubiera visto nunca jamás ¡Oh, se me ha posado una mosca en la nariz! ¡Ja! ¡Sí, chicos! ¡Soy el último, así que he ganado! ¡Un momento, Tony! ¡Que ya soy arriba! ¡No te había visto nunca! Soy uno con la naturaleza ¡Nunca me descubrirías! ¡Vaya! ¡Qué suerte has tenido! De todos modos, chicos Creo que no sois tan buenos jugando al escondite ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué acaba de pasar aquí, chicos? ¡Ja, ja! ¡Es vuestro final! ¡Oh, no! ¡Dar, ten cuidado! ¡Oh, ¿quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer a Ciudad Bloque? ¡Que no se ha querido! ¡Soy Thanos, el destructor de la galaxia Y voy a acabar con tus amigos! ¡Espera! ¡Con mis amigos no! ¡Por favor, no! ¡Se van a convertir en mis súbditos Y destruirán el planeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les acabo de hacer a mis amigos? ¡Chicos! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos que destruir a todo el mundo! ¡Sí! ¡Primer enemigo detectado! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Creo que estoy en problemas! ¡Todos vienen a por mí! ¡Ah, ah, ah! ¡Tengo que escapar! ¿Pero qué hago? ¿Cómo puedo hacer que mis amigos vuelvan a ser normales? ¡Oh, no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tenemos que escapar rápido! Creo que les puedo dar un poco de esquinazo Metiéndome por dentro de la ciudad ¡Tábal, no te vas a escapar! ¡Tenemos que aniquilar a todo el mundo! ¡Oh, no, no! ¡Mis amigos están súper cerca! ¿Qué hago, qué hago? Vale, tengo aquí unos cuantos tablones Tengo que ponerlos súper rápido ¡Ven aquí, ven aquí! Menos mal, me acabo de salvar por poquísimo Aunque me he quedado apenas sin madera ¡Un momento, Brian! ¡Tú estás aquí! ¡Eres normal! ¡Dakar, ¿por qué has cerrado la puerta del establecimiento? No te lo vas a creer Ha venido un villano que se llama Thanos Y ha convertido a mis amigos en malvados ¡Pero eso es bueno! ¡Más clientela! ¡No, no, no! ¡No es nada bueno! Como puedes ver, están intentando destruir esta pared ¡Ah, bueno! ¿Y eso a mí? ¿Qué me importa? ¡Tú eres experto en películas! ¡Ayúdame! ¡Que para algo trabajas en el cine! Si es cierto que Thanos está aquí ¡El mundo como lo conocemos está perdido! ¡No, no, no, Brian! ¡Seguro que podemos hacer algo! ¿No se te ocurre absolutamente nada? Creo que había una forma de vencerle Pero es muy complicado ¡Pues rápido, date prisa! ¡Que creo que están empezando a romper la puerta! Bueno, pues tendrías que conseguir una gema del infinito ¿Y cómo consigo eso si él ya tiene todas? ¡Le falta la gema del dragón! ¡Vale, vale! ¿Podría conseguir esa tal vez? ¡Dagar, te voy a dar esto! Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Espera, traje especial! ¡Pero si esto es solo una antorcha! ¡Ya lo verás! ¡Es tecnología punta! ¡A por él! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Vienen aquí! ¡Vale, tengo que escapar! ¡Intentar escapar rápido! ¡Corre! ¡A por él! Creo que tengo que irme de la ciudad Para conseguir esa gema del dragón Menos mal que estoy logrando escapar de mis amigas de momento Que se están empujando entre ellos para llegar a este avión ¡No! ¡Dagar, me da igual que te vayas de Ciudad Bloque! ¡Voy a ir a por ti! ¡Oh, no! ¡No, tengo que hacer algo! ¡Espera! Este traje especial que me dio Brian Tal vez me viene perfecto Creo que voy a utilizarlo justo aquí ¡Me da igual lo que te pongas, Dagar! ¡Acabaremos contigo! ¡Ey! 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 Chicos, me acabo de dar cuenta de que tengo un super traje de Spider-Man Aunque, bueno, ahora puedo andar mucho más rápido ¡No me hacéis casi daño! ¡Apúrenme! 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 ¡Apúrenme contra todos! Vaya, por lo menos puedo saltar muy alto Y así podré escapar de ellos Aunque, rápido, tengo que descubrir qué poderes tengo con esto ¡Escaparé! ¡Oh, ya voy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Tengo que darme muchísima prisa Aunque, espera un momento Creo que tengo un ultra poder Tengo unas alas que me permiten volar ¡Adiós, chicos! ¡Me voy! ¡Se está yendo! ¡Woohoo! ¡No puede ser! Con esto tengo una hipervelocidad Aunque, espera ¿Qué más poderes tendré como Spider-Man? Creo que puedo incluso disparar telarañas A ver, espera ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Puedo disparar muchísimas telarañas! ¡Esto es genial! ¿Y este poder para qué sirve? ¡Wow! Puede incluso propulsarme hasta donde yo quiera Esto realmente parece muy chulo Aunque parece que es un poco también complicado de utilizar A ver, voy a probar a disparar a estas vacas de aquí Espera, ¿qué? Creo que la acabo de dejar literalmente pegada a este bloque ¡Pobrecita! Chicos, creo que está por aquí ¡Un momento! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo me he llegado hasta aquí? ¡Me vas a entrar! ¡Vamos, rápido! ¡Tengo que huir! Y es muy importante que aprendan a utilizar bien las telarañas ¿Vale? Creo que si las utilizo así ¡Toma huevo! ¡Oh, sí! Realmente puedo lanzarme súper fuerte Creo que debería de recolectar un poco más de madera Eso me vendrá súper bien Así que rápido Voy a picar aquí toda la que pueda ¡Oh, no, no! No pueden llegar mis amigos Si no, me matarán y acabarán conmigo ¡No puede ser! Vale, he conseguido un tronco de abedul ¡Perfecto! Tengo que conseguir escapar Un momento, aquí hay un poblado Esto me puede venir súper bien para conseguir más recursos Fíjate, yo puedo saltar esta grieta ¡Vosotros no! ¡Pues yo sí que puedo saltar! ¡Uy! ¡Alega mucho! ¡Te vamos justo al bloque! ¡Vamos rápido, rápido! Tengo que buscar por aquí ¡Espera! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay una herrería! ¡Espera! ¡Salto tan alto que tengo demasiados poderes! ¡Oh, qué es esto! ¡Diamante! ¡Grebas de hierro! ¡Oh, oh, oh! Sí que he tenido muchísima suerte Bueno, realmente la armadura no creo que sea tan buena Aunque lo que sí que me viene genial Es todo este pan que acabo de conseguir por aquí Espera, ¿qué? Aquí hay más sitios de aldeanos Aunque, vaya, no tienen comida ¡Espera! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí hay una pinza! ¡Eso definitivamente me va a venir perfecto! ¿Espera? ¿Otro cofre con tomate? ¡Oh, sí, sí, sí! Tengo comida de sobra ¡Qué pizza más deliciosa! ¡Qué suerte! ¡Oh, qué rápido! Tengo que irme, tengo que irme No sé dónde estarán mis amigos Pero seguramente me espera ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Han conseguido pasar la grieta! ¡Oh, no! ¿Dónde está? Tenemos que encontrarlo ¡Oh, no, no, no! Vamos, vamos, creo que me han visto Pero rápido voy a usar mis telarañas Y espera un momento Se me ocurre una gran idea Creo que podría esconderme justo por aquí ¡Oh, sí, sí, sí! Esta idea es realmente buena Creo que aquí no me van a descubrir ¡Es imposible! ¿Lo habéis visto por algún sitio? Porque yo no lo veo ¿Dónde está Dagar? Muy misterioso No me están viendo Y veo como todo el mundo al revés Esto sí que es extraño Juraría que se había metido por aquí Y si es esta vaca ¡Es una superpada! ¡Por la vaca! ¡Hay que destruirla! No, piensan que soy una pobre vaquita ¿Sabes qué? Tengo que aprovechar este momento Y creo que debería de tratar de escaparme ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Allá voy! ¡Adiós, chicos! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesito todavía más recursos Aunque, espera No sé si debería de meterme en una mina O algo así Creo que tendría que encontrar alguna Seguro que por aquí hay algo ¡Dagar, te vas a enterar! ¡Vamos a encontrar las mejores armaduras Para acabar contigo y con el mundo! ¡Oh, no, no! Vale, uso esta telaraña Y espera Creo que esto es una supermina ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auch! Me he hecho un poco de daño de caída Pero bueno, ¿qué importa? Puedo vencer a todos los mobs Casi de dos golpes Estoy súper chetadísimo ¡Espera! ¡Auch, aux, aux! Me ha hecho mucho daño ese creeper Y espera, hay esqueletos aquí también ¡Y toma flechazo! ¡Auch, espera! ¿Qué? ¡Vaya, chicos! ¡Aponee! ¡Vamos! ¡Aponee! ¡Aponee! Aunque, espera Se han hecho muchísimo daño Esto realmente me viene perfecto Porque tengo más tiempo en la mina Espera, ¡Auch! Casi me hago muchísimo daño aquí Por suerte me ha salvado el agua Aunque lo bueno es que con los poderes de Spiderman Puedo ir colgándome por toda la mina ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué genial! Aunque, espera Aquí hay muchísimos creepers Y muchísimos monstruos Creo que necesitaría hacerme un pico Para poder recoger todo ese hierro Necesito un pico de hierro Y así poder conseguir obsidiana ¡Rápido, rápido, rápido! Ahora que tengo tiempo Vale, perfecto Coloco toda la madera por aquí Voy a hacerme la mesa de crafteo Y ahora me voy a hacer un palo ¡Vamos, rápido! ¡Vaya! Me tengo que hacer primero un pico de madera ¿En serio? Después de este me podré hacer el de piedra Así que venga ¡Aprisa, aprisa, aprisa! Vale, ya tengo los tres bloques de piedra Para poder hacerme el pico ¡Perfecto! Y ahora lo colocamos de esta forma Ya por fin pudo tener mi pico de hierro Aunque, espera Aquí hay muchísimos mobs ¡Auch, espera! ¡Me está disparando muchísimo! Vale, si vengo por aquí Podría atacarles ¡Oh, no, no, no! Me va a explotar el creeper Creo que me está quedando cada vez Menos y menos vida Aunque, espera Tengo que tener las manos vacías Creo que para poder utilizar las telarañas Vale, ahora es el momento de picar todo esto ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo que darme mucha prisa Mis amigos No van a tardar en llegar Y espero que no hayan conseguido mejores armaduras Porque de momento puedo vencerles Pero si se chetan más ¿Quién sabe? ¡Mirad, chicos! ¡Está por allí! ¡Pues, espera! ¿Qué? ¡No! ¡Auch, aux! Me estáis haciendo muchísimo daño ¿Sabes qué? Creo que ahora tengo que escapar ¡Acabad con él! Sí, ok Mucha más mina Vamos rápido Tengo que matar a este zombi por aquí Y, chicos Esto va como un aviso Me podré transformar en más superhéroes Gracias al supertraje ¡Te hemos encontrado! Ahora no tienes salida Y tenemos espadas de hierro Vale, puedo colocarme un poco así Espera, sí Así me voy a salvar Aunque, espera ¡Tengo que matar! Sí, 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 sí No van a poder venir a por mí Chicos, adiós Espera ¡Pico de hierro! ¡Vamos! Vaya, creo que tienen incluso picos de hierro Vale, tengo que escapar rápido ¡Vamos! ¡No escaparás de aquí! Espera ¿Qué, qué, qué? ¡Habéis roto la pared! ¡Oh, no! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡Vamos, lo tengo! ¡Vamos, exactamente todos! ¡Uh, qué bien! Aunque rápido tengo que escapar Y buscar cómo convertirme en el siguiente superhéroe Menos mal que estoy encontrando una salida Sí, 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 sí Ya puedo irme por fin por aquí Aunque, espera Ahora, ¿dónde estoy? Estoy en mitad de un bosque ¡Oh, no! Aunque, bueno Por lo menos estoy encontrando algo de comida Menos mal Así me podré curar un poco Oh, sí, menos mal Por fin podré recuperar absolutamente todo Aunque lo malo es que necesito un poco de obsidiana ¿Cómo puedo hacerlo sin entrar a las minas? Eso ha sido súper peligroso Tengo que buscar por aquí Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Un lago de lava? ¡Oh, ni a mis mejores sueños! ¡Qué suerte he tenido! Pues rápido tengo que hacerme una mesa de crafteo justo por aquí Y tendría que hacerme un super pico Aunque, espera Esto no se hacía así Primero los palos y luego el pico Sí, 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 genial Ahora solo necesitaría hacerme un horno para fundir así todo el hierro Y así poder poner unos cubos de agua y hacer obsidiana Sí, 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 rápido Antes de que venga nadie por aquí Vamos rápido Voy a colocar incluso los palos para que fundan este hierro Y ahora tendré que defender esto con mi vida Rápido, no dejéis que se haga ese hierro ¿Para qué, qué, qué? ¡Habéis venido ya! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! Voy a terminar de hacer este hierro ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Estoy súper nervioso! ¡Genial! Ahora solo recojo este cubo y busco agua Que el río estaba justamente por aquí ¡Espera un momento! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hace Iron Man? ¡Espera! ¿Qué? ¿No me está atacando? No entiendo nada Parece como si fuera su armadura ¡Espera! Puede incluso volar ¡Qué raro! A lo mejor todo lo que tengo que hacer es ponerme esta armadura ¡Vale, perfecto! Voy a quitarme el traje de Spiderman Y tengo ya muchas ganas de probarlo ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¡Sí, funciona! Puedo ponerme la armadura ¡Ha funcionado! Eso significa que tengo que darme muchísima prisa Y rellenar este cubo Porque tengo ya que ponerme a picar la obsidiana ¡Así que vamos allá! ¡Uh! ¡Cómo huela esto! ¡Uy, casi me caigo a la lava! Aunque, bueno, creo que este traje la resistiría Ahora solo tengo que colocar por aquí el agua Y hacer muchísima obsidiana ¡Sí, sí, sí! Voy a picar todo esto Aunque, espera un momento Lo acabo de picar en apenas un solo segundo ¿Qué? Debe ser que Iron Man debe tener como superfuerza O algo así Fíjate, lo pica todo en apenas segundos Esto realmente es genial Puedo conseguir toda la obsidiana que quiera En apenas un momento Y espera Todos los demás lo que también lo rompe igual Realmente este superhéroe sí que es muy poderoso Aunque tengo que darme prisa ¡Rápido! Tengo que buscar un sitio donde hacer el portal Y buscar grava para hacerme un mechero Menos mal Por aquí he encontrado grava Ahora es tener suerte y que me toque un pedernal Vamos, tengo que romper muchísima de esta Espera un momento ¿Qué? Mis amigos están justo aquí ¡Oh, no! Tengo que darme muchísima prisa ¡Vamos, vamos, vamos! Solo quiero que mis amigos vuelvan a la realidad Odio que sean así de raros conmigo Vamos, necesito tener suerte Solo quiero un pedernal ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido! Ahora ya por fin me puedo hacer un mechero ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido! Y espera Voy a probar estos poderes para atacar a mis amigos Espera, chicos ¡Están arriba! Espera, ¿qué? Vamos, voy a atacaros Ya me habéis descubierto ¡Esperate! ¡Está volando! ¡Es un nuevo superhéroe! ¡No puede ser! ¿Qué hace? ¡Lo he conseguido! ¡Los poderes de Iron Man! ¡Ya no podréis conmigo! ¡Fuera, no! ¡Ya no! Tienen armaduras de diamante Creo que debería de huir Espera, ¿qué? Me están haciendo mucho más daño que con Spiderman ¡Oh, oh! Creo que me van a meter ¡Sí, por fin acabaremos contigo! ¡Oh, no! Vale, menos mal Tengo que irme rápido Vale, tendría que encender ya mismo el portal del Nether No puedo morir Me quedan tres corazones ¡No! Hay que acabar con los superhéroes y con el mundo ¡Correr! ¡Oh, espera, ¿qué? Son realmente malvados Vale, menos mal ¡Vamos, vamos! ¡Correr! ¡No me voy a estar aquí! ¡Vale, que no escape! Menos mal Creo que he conseguido escapar por muy poco ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Dónde he aparecido? ¡Oh, oh! Creo que tengo que escapar muy rápido Mis amigos aparecerán ¡No hay nada por aquí! ¡Eh, chicos! ¡Estáis volando! ¡Rápido! ¡Que no vaya a la fortaleza! ¡No, no! Necesito comer algo rápido Espera, creo que tengo aquí un poco de pan Menos mal que puedo comer volando Y espera, este tomate Creo que realmente me va a salvar la vida ¡Oh, vamos! Tengo que atacarles ¡Ya, ya, ya! ¡Toma, toma! ¡Oh, tengo que tener mucho cuidado De no caerme a la lava! ¡Toma, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Rápido! Tengo que acabar con todos los Blaze Que vea por aquí Aunque espera ¿Dónde está el generador de esos monstruos? Debería de encontrarlo rápido Vale, creo que debería de probar suerte Seguro que está por aquí Aunque cuidado ¡No puedo caerme a la lava! ¡Oh, no, oh, no! Espera Menos mal que este traje es resistente a la lava Si no hubiera tenido un grave problema Aunque lo bueno es que aquí en el Nether También hay muchísimos cofres Y en ellos puedo conseguir cosas súper buenas Así que voy a probar suerte A ver si consigo algo en ellos No olvidaba que picaba tan rápido Ojalá tenga algo de suerte ¿Qué, qué, 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 qué? ¡10 perlas de Ender! ¡Diamantes y armaduras para caballos! Bueno, realmente no necesito nada de estas monturas Y espera en este cofre Que es lo que tengo Lingote de hierro Y otro mechero Bueno, supongo que tenía bastante suerte En estos cofres suelen haber muchísimas cosas Más lingotes de hierro Espadas de oro Pero definitivamente no me debo distraer por aquí Seguro que mis amigos vuelven Además, esta armadura no es tan buena Como la de Spider-Man Me hacen muchísimo más daño Espera, ahí hay otra fortaleza Seguro que es en esa Donde encuentro los Spaws de Blaze Esta búsqueda sí que está siendo complicada Vale, vamos Al menos ya tengo las perlas de Ender Y ahora tengo que acabar con estos monstruos ¡Ya, ya! Espera, ¿qué, qué, qué? Los líquido casi de un golpe No me lo puedo creer ¡Qué chetada! Ahora solo tendría que matar a unos cuantos de estos Aunque espera Si tengo la mano ocupada No puedo utilizar esto Vale, perfecto Voy a dispararles ¡Ya! Con los poderes de Iron Man Definitivamente son muy buenos Aunque creo que la espada de hierro Es todavía mejor Porque tengo como súper fuerza Gracias a este traje Sí, 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 sí Ya llevo un rato matando a estos bichos Espero conseguir todavía más varas de Blaze Porque si no me van a debilitar la armadura Se me está desgastando muchísimo Un momento Tengo ya nueve varas ¡Rápido, rápido! Tendría que irme Tendría que irme Pero ¿cómo se volvía al mundo normal? Tengo que encontrarlo ¡Rápido! Tengo que encontrarlo rapidísimo ¡Oh, sí, sí, sí! Aquí está el portal Aunque espera, mis amigos siguen aquí Oye, chicos ¡No podemos dejarles pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Espera que hay demasiado poder! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que son demasiado poderosos ¡Mira la lava! ¡Chicos! ¡La lava no me afecta en absoluto! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí, Lóvar! Sí, sí, sí Espera que... ¡Oh, no! Me están haciendo muchísimo daño A ver qué hago Vale, rápido Tengo que pensar Tengo que dispararles un poco Sí, mis poderes de disparo Son los mejores ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Voy! Tengo que disparar con Lía también Y con Nacho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me harás nada! Espera que se ha caído la lava Siempre le pasa lo mismo a Nacho ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Venga, no! Aunque espera, Nick Lo siento también por matarte Pero ibas a por mí Así que tenía que hacerlo Vale, rápido Voy a meterme en el portal Y me teletransporto al mundo real ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué suerte! Ahora necesito un poco más de madera Rápido, tengo que picarla Para así poder conseguir los bloques que quiero ¡La mesa de crafteo! Lo bueno es que con el pico lo pico en segundos Me voy a hacer mi mesa de crafteo Y así ahora me puedo hacer mis ojos de Ender ¡Perfecto! ¡Wow! Sí que tengo muchísimo polvo de Blaze He tenido muchísima suerte Creo que voy a poder vencer al dragón Y conseguir esa gran gema Aunque espera que se va por ahí al portal ¡Oh, no! Voy a tardar muchísimo Ojalá estuviera cerca Según estos ojos debería de ser por aquí Vamos, no puedo desperdiciar ni uno solo ¡Perfecto! Vuelve a caer Y creo que voy a comer un poco Tengo muy, pero que muy poca vida Se nota que esas armaduras me hacen ya muchísimo daño ¡Espera que no puedo llegar a generar vida! Espero que por lo menos no me maten Vale, perfecto Voy a buscar si estará por aquí cerca Ojalá que sí Espera, ¿qué, qué, qué, qué? Creo que lo estoy encontrando ¡Sí, sí, sí! Espera, ¿dónde está cayendo este ojo? Debería de ser como por aquí ¡Oh, esto es perfecto! Creo que lo he encontrado Espera, ¿qué es esto de aquí? Esto es un poco extraño Aunque, espera, parece que alguien ha debido de buscar Si por aquí había algo Lo bueno es que puedo picar rapidísimo ¡Sí, sí, sí, sí! Así conseguiré muchos materiales ¡Oh, sí, sí, sí! Lo estoy consiguiendo ¡Espera, ¿qué? ¡Lo he logrado! ¡El entroso! ¡Es de aquí! ¡Puta, pobre! ¡Oh, no! ¿Qué te habéis salido? Espera, hay muchísimos lepismas además ¡Oh, oh! Creo que voy a morir, voy a morir ¡No, no, no! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡Estoy a tres corazones y medio! ¡Sí, tengo que golpearles rápido! Vale, vamos Tengo que irme ¡Ven aquí! Por aquí ¡Oh, no, oh, no! Espero que en estos cofres haya algo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Oh, no, no! Vale, les estoy logrando despistar un poco Menos mal que tengo los poderes de Iron Man Y puedo ir volando Aunque... ¡Oh, no, no, no! Me queda poquísima vida Vale, tengo que esconderme aquí Y regenerar un poco ¡Oh, menos mal, menos mal! Vale, creo que con esta vida Ya debe de ser suficiente ¿Por dónde estaba el portal? ¡Oh, aquí hay muchísimos lepismas! ¡Espera, ¿qué? ¡Chacho! ¡Te he muerto con los lepismas! ¡No puede ser! Rápido, ahora que no hay nadie Tengo que poner todos estos ojos ¡Oh, oh, oh! Espera, ¿qué? Oh, estos lepismas hacen muchísimo daño Son súper molestos Vale, coloco todo esto por aquí Perfecto Y espera, ¿qué? ¡No puede ser! Debió olvidar algún ojo de Ender arriba ¡Oh, no! Si yo creía que tenía 10 y solo tenía 8 Espera, si aquí hay un cofres ¡Jamás te dejaré cogerlo! ¡Ven aquí, no! Casi muero Espera, ¿qué? Hay un ojo de Ender ¡Qué suerte he tenido! ¡Sí! La técnica del cebo no ha funcionado Pero lo que sí que ha funcionado Es que he conseguido hacer el portal ¡Oh, no! ¡He aparecido súper lejos! ¡No te saldrás con la toya! Espera, ¿qué? Casi me caigo al infinito Pero por suerte Creo que voy a vencer al dragón De una manera súper sencilla Puedo golpear estas cosas Y directamente voy a ganar ¡Sí, sí, sí! Espera ¡Oh, no, chicos! ¡Va a conseguir la gema! Vale, perfecto Así podré regenerar un poco de vida Porque me falta mucha Espera, que estoy un corazón y medio ¡Oh, no! ¿Cómo puedo destruir esos objetos? Ni siquiera tengo un arco Ya sé Creo que con los poderes de Iron Man Podría realmente hacerlo Sí, no se me había ocurrido Vale, perfecto Tengo que destruir absolutamente todo Rápido A ver si genero un poco más de vida Definitivamente tendría que haber conseguido Un poco más de comida Pero es súper urgente acabar con estos monstruos No sé ni siquiera si realmente son ya mis amigos Están súper extraños Vale, perfecto Destruyo este también Y creo que este ya sería el último ¡Oh, no! ¡Ese es el último! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que destruirlo! ¡Guau! ¡No, Nick! ¡No has podido evitarlo! ¡Oh, vale! ¡Vamos, vamos! Ya le queda poquísima vida al dragón Creo que podré dispararle incluso a él ¡Oh, sí! Creo que le hago daño ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tenemos que impedir que mate al dragón! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que... Espera, ¿qué? Lo puedo matar casi de un golpe ¡Oh, no puede ser! Los proyectiles no hacían nada ¡Lo he logrado, lo he logrado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es demasiado poderoso, chicos! ¡Oh, esto ha sido realmente genial! ¡Que no entre por el portal y no coja el huevo! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no puede ser! ¡He conseguido el huevo de dragón! ¡Y estará aquí todos mis amigos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Estáis bien? ¡Ah! ¿Qué ha pasado, Dagar? ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Ah! ¿En serio? Creo que fue por culpa de Thanos Os tiré una poción Y os volvisteis súper malvados ¿De Thanos? ¿Quién es ese? ¡Chicos! ¡Yo soy Thanos! ¡Y para el juego! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!